Listo, señores. Entonces estamos aquí en el tema que toca hoy día, que es figuras mágicas. Figuras mágicas. Vamos a trabajar entonces ese tema bastante importante. Que ustedes, supongo yo, lo han trabajado en el ciclo básico de trabajo también. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar ahora. Figuras mágicas. Comienzo aquí. ¿De qué trata el problema de figuras mágicas? Como ustedes deben recordar, son problemas gráficos en el cual te dan cierta figura, en el cual se distribuyen una secuencia de números. Pueden ser enteros, naturales, negativos, fracción, que cumplen diferentes características o condiciones particulares. Tienen que completar eso. Existen muchas variantes de problemas de figuras mágicas, dependiendo de la figura y sus características nadadas. Por ejemplo, si quisiéramos ubicar los seis primeros números naturales en un triángulo, tal que su suma poblado sea mínima, entonces una forma sería de esta manera. Como son solamente seis números, es sencillo, lo puedes hacer por simple inspección. Solamente es pensar un poquito y te va a dar esa distribución. Pero tú, ¿en qué te basas para que la suma mínima por el lado, en este caso que es nueve? ¿En qué te basas? ¿Con qué comienzas? Bueno, ¿alguien se acuerda con qué casilla debes comenzar? Deben recordar, ¿sí? Deben recordar qué es las esquinas, ¿no? Porque las esquinas o vértices son los puntos, los números por los cuales se repiten los lados, ¿no? Por ejemplo, el uno pertenece al lado, a los dos laterales. El tres pertenece al lateral derecho y a la base. El dos pertenece al lateral izquierdo y a la base. Entonces, así es la secuencia. Entonces, como las esquinas son las que están más utilizadas, ahí le doy los valores mínimos. Cuando me piden suma mínima. Si me pidieran suma máxima, ¿qué colocaré en las esquinas? Gracias. Gracias. Esquinas, ¿no? Muy bien. Entonces, le vamos a dar acá los mayores valores en las esquinas, en este caso 4, 5, 6. Y te vas a dar cuenta que la suma máxima es 2. ¿De acuerdo? No está complicado. No está complicado. Todo sale fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, todo sale fácil ahí. ¿Por qué, señores? Entonces, luego de ello, ¿sí? Luego de ello, acá continuamos. Continuamos. Tenemos algún ejemplo, ¿no? Dice, lean el ejemplo de la izquierda, ¿no? Y ahora vamos a tratar de distribuirlo. A ver. ¿Cómo podría hacer ese ejercicio? Revísalo, por favor. ¿Cómo podría hacer ese ejercicio? ¿Cómo podría hacer ese ejercicio? ¿Cómo podría hacer ese ejercicio? La idea es así, ¿no? Si ahora leíste, tenemos que distribuir el 1 al 8, tal que las casillas mostradas aquí, ¿no? Dos casillas no tengan números consecutivos, ¿no? Ni por el vértice ni por el lado. ¿Sí? Dos casillas consecutivas no tengan números consecutivos. Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, tú tienes que comenzar, como dice acá en la parte superior, comenzar siempre con el caso más restringido. ¿Sí? O sea, el caso que menos te convenga. Por ejemplo, si tú ves ahí, en la distribución tenemos a los números 1 y 8, el 1 solamente tiene un vecino. Y el 8 solamente tiene un vecino, que es el 7. Entonces, me conviene comenzar con ellos porque son más restringidos. Porque los demás tienen dos vecinos. En cambio, el 1 solo tiene vecino al 2. Me conviene que esté en el centro. ¿Sí? Me conviene que esté en las casillas centrales. Porque, por ejemplo, esta casilla donde estoy situado ahorita mi cursor, solamente tiene una 1 que no es vecino. Esa es la derecha. El fondo, el fondo a la derecha. ¿De acuerdo? Y así. Entonces, me conviene que ahí, aquí, colocar el 1 y aquí colocar el 8. Eso es lo que me conviene. ¿Sí? Yo coloqué el 1 y el 8. No hay otra manera. Quizás puedes poner a la vez, ¿no? Puedes poner 8 y 1 también. Bien, pero, ¿por qué colocas así? Porque si tú colocas al 1, allí, el 2 tiene que estar en el extremo derecho. Porque son los únicos que no son vecinos. Y el 8 que está ahí, el 7 tiene que estar en el extremo izquierdo, como estás viéndolo ahí. ¿Qué tal? ¿Está ahí todo bien? No hay otra forma. ¿Alguna duda o consulta? Pueden opinar, ¿eh? Si no opinan, asumo que está todo claro. Ya, todo bien. Luego de ello, nos quedan el 3, 4, 5, 6. Yo puedo colocar, por ejemplo, el 3. El 3 tiene que estar arriba o abajo del 1. ¿Sí? El 3 puede estar arriba o abajo del 1. No puede estar, no puede estar arriba o abajo del 8, sino arriba o abajo del 1. Entonces, como están pidiendo aquí la suma de la casilla de sombreras, tengo libertad para colocarlo como yo quiera. Entonces, yo voy a poner acá, ¿no? En la casilla, por ejemplo, superior del 1, le pongo el 3. ¿Sí? Entonces, el 4 tiene que estar abajo, ¿no? Puede estar arriba y abajo, pero en alguna posición. Quizás a la derecha, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, voy a poner el 4 aquí, en esta posición, para que salga. ¿No? Lo voy a poner ahí. Tengo el 3 y el 4, ¿sí? Entonces, ¿por qué es el 5, 6? Obviamente, el 5 tiene que estar al costado del 3, ¿no? Porque no tiene que ser vecino con el 4. Y finalmente, el otro número acá. A ver, revisa, ¿está todo ok o no? ¿Alguna duda? ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, ya está clara esa idea. Entonces, me están pidiendo la suma, ¿no? Me están pidiendo la suma de las casillas sombreadas. Ah, ya, ¿quieren más rápido? Si no, allá, bacán, bacán. Estoy siendo lento porque en otras aulas me dicen, es un poquito más lento, espita. Pero si acá ustedes son ya más rápidos, no hay problema. Ya, a ver, un ratito. Entonces, acá solamente falta colocar el resultado, ¿no? Entonces, acá sería la respuesta es 4 más 5 es igual a 9. Que esa es la respuesta única. ¿Por qué? Porque, en realidad, si hubiera puesto otro caso, sería 3 más 6. Te podía también haber salido 3 más 6. Es la otra forma, pero igual la respuesta sería la misma. ¿De acuerdo? Igual la respuesta sería la misma. Ahora, ya listo, paso. Tenemos otro problema. Completo el recuadro mostrado utilizando todos los números enteros del 2 al 10, tal que el producto de los 3 números en fila, columna, sea igual al número indicado por su objetiva flecha. ¿Cuál es la suma mínima de los números sombreados ubicados en las casillas sombreadas? Entonces, la idea, ¿sí? La idea aquí es buscar, ¿no? Como los números participantes son del 2 al 10, según lo has leído, yo quiero que el producto por cada fila, columna, sea el número descrito ahí, ¿sí? Entonces, me conviene buscar algún número que tenga un múltiplo diferente de los demás. Un número múltiplo, del 2 al 10, ¿quién tiene un número múltiplo diferente de los demás? El único es el 7. ¿De acuerdo? El único es el 7. Entonces, el 7, tenemos por acá un múltiplo de 7, 280 en la fila, y otro múltiplo de 7, 280 en la columna. Obligado, el 7 tiene que ir en esta posición. Es el punto de partida. ¿De acuerdo? Me conviene que ahí sea un 7. No hay otra forma. Ahora, si veo en la fila, primera fila, 7 por 40, 280, entonces, los dos números que faltan en la primera fila tienen que multiplicar 40, y los números de la última columna también tienen que multiplicar 40. Entonces, puede ser 4 por 10 o 8 por 5. Me conviene, si yo veo acá la estructura, que la segunda columna de 60 puede ser 8 por 5 y abajo 4 por 10, por ejemplo. Y eso es lo que voy a hacer. O si no, al revés. Pues yo tengo que buscar una forma en la cual pueda continuar. Porque si me pongo ahorita a pensar, ¿será arriba 4 por 10 o será abajo 4 por 10? O 8 por 5 quizás, me voy a demorar. Hay que probar una de ellas. Y si sale, esa es la respuesta. Si no sale, será al revés. Entonces, vamos a probar acá que sea 4 por 10. Obviamente, 10 con 60 es un único caso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si acá tengo 10 en la segunda columna, falta por 6. Y dos números que multipliquen 6, puede ser el 1 por 6, pero el 1 no participa. Así que me queda 3 por 2. 3 por 2 o 2 por 3, pero como me dicen acá a la izquierda, la suma mínima de los casilleros sombreados, me conviene que este número sombreado sea poquito, poco, poco, pequeño. Entonces, tiene que ser 3 por 2, ¿no? 2 por 3 acá. Ah, me olvidé poner que a la derecha es 8 por 5, ¿no? De todas maneras, ahí 8 por 5. Pero aquí 60 es el único caso para que sea mínimo la casilla sombreada. Sí, sería 3 por 2. Listo. Ahora ya salió, porque, bueno, la primera fila, segunda fila, 3 por 8, 24, y 24 por 6, 7, 44. Y la última, 2 por 5, 10 por 9, 90. Señores, ya salió la respuesta. Te piden la suma 15, que es la suma mínima, porque tú, en ese otro caso, te vas a salir mayor. ¿Está bien? 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 Acá tengo otro ejercicio. Sí, por favor, den una breve medida. Y vamos a ver qué podemos hacer acá. Hay una vela práctica, como vieron, en el ciclo básico, cuando dice suma por lados, sumar los lados es lo mismo que sumar la suma total de los números participantes, más las repeticiones adicionales. Las repeticiones adicionales se dan en las esquinas, por lo general. Son los cruces. Acá me dice en el enunciado que cada lado suma. Entonces, si hago las líneas, se está utilizando dos veces una esquina. El primer uso es lo normal, el segundo uso es el adicional. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago? Bueno, aplico las velas. Bueno, en realidad acá son cuatro S, ¿no? Y esas cuatro S están mezcladas por doce números, porque cada S tiene tres números. Repito una vez más, cada S es tres números. Si tú utilizas cuatro S, son doce números. Ahora, esos doce números están conformados por la suma normal, la suma total inicial, que son ocho originales, más los cuatro repetidos, que son las esquinas. Esos cuatro repetidos, yo le puedo poner letras, ¿ah? Puedo poner ABCD si quiero. Pero simplemente acá le estoy poniendo como cuadritos. Entonces, los ocho números iniciales es uno al ocho, que es fórmula. ¿Sí? Las repeticiones pueden ser, obviamente los mayores, porque te piden máximo. Puede ser cinco, seis, siete, ocho. Pero ojo, si tú pruebas con el seis, cinco, seis, ocho, con el seis no se puede, porque va a resultar el S. El S va a resultar una fracción. ¿Sí? El S va a resultar una fracción. Entonces, en vez de colocar el... Mira, ahí está con el seis, ¿no? Mira. Ahí está con el seis. Cinco, seis, siete, ocho. Sale el 62. No vale, porque el 62 al dividir entre el cuatro, el S me sale 15,5. Es imposible. Entonces, se quitó el seis. Bueno, primero pueden quitar el cinco, ¿no? Y entre el cuatro, pero no sale tampoco. Entonces, al salir el seis, entrar el cinco, sí sale. ¿Sí? ¿Todo bien? Por ese motivo, con el cuatro, cinco, siete, ocho, sí sale la suma 60 y el S va a salir 15. Es la suma máxima. Ahora, esos números cuatro, cinco, siete, ocho son los números de los vértices. Puedes colocarlo en cualquier posición. ¿Todo ok? Salió 15. No sé si hay alguna duda. Para continuar. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? Pasamos. Vamos a ver los cuadros mágicos y las propiedades que hemos visto antes. A ver, una chequeada. ¿Preguntas? 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 por si acaso temas y propiedades de cuadrados mágicos hay muchas como seguramente en el ciclo básico habrán visto en la pantalla o el docente respectivo te muestra algunas de las tantas que hay en mi caso yo utilizo estas pero si tú utilizas otras que existen igual vas a llegar a la respuesta ¿de acuerdo? este es un ejemplo de cuadrado de 3x3 por ejemplo tenemos acá lo de color azul las propiedades de color azul son algunas que funcionan para cualquier cuadrado mágico de 3x3 4x4, 5x5 en general las propiedades de color azul que son la suma constante o constante mágica que es igual a la suma total de elementos entre el orden, el orden es el número de filas columnas en el cuadrado mágico multiplicativo la P es la constante mágica que es la raíz de índice de la constante mágica el orden del producto total la raíz de ese producto total y así tenemos propiedades de término central como se da ya repito propiedades de color negro solo funcionan para el cuadrado mágico de 3x3 que están viendo acá pero propiedades de color azul funciona para cualquier cuadrado mágico si por aquí ves alguna propiedad o no ves alguna propiedad que tú sabes puedes usarla igual es como te digo esto es lo que yo uso puedes ver algunos libros te muestran otras y así sucesivamente entonces por ejemplo si vemos acá la 1 que es la ¿cómo sería la constante mágica? es el triple de término central o si no la suma total entre el orden una vez que tú encuentras la constante mágica puedes salir al término central que es la constante mágica entre 3 en el multiplicativo si tú ya conoces la constante mágica de P el término central sale la raíz cúbica de P por si acaso también puedes salir el término central el término central es la semisuma de dos números adyacentes en fila columna o diagonales por ejemplo acá el término central es A más M entre 2 sus adyacentes en el cuadrado mágico multiplicativo el término central es la raíz cúbica de el producto de los dos adyacentes como ahí están bien también tenemos la técnica de las esquinas ah un ejemplo central acá ¿no? acá arriba si el A y el A vale 4 y el M vale 2 el central vale 3 ¿no? 4 más 2 entre 2 3 multiplicativo si el central el central quiero hallar el central el A vale 4 el M vale 9 4 por 9 es 36 es igual a 6 es un ejemplo del central ahora también se pueden hallar las esquinas P Q F y X se pueden hallar ¿cómo es? si quieres llegar X te vas a la esquina opuesta ¿sí? la esquina opuesta este es el P y sus adyacentes en fila y columna o sea B y A sumas A más B entre 2 es el X si yo sumara si yo quiero llegar al Q que está aquí me voy a la esquina opuesta sus adyacentes A más C entre 2 ¿de acuerdo? y así sucesivamente ¿de acuerdo? muy bien entonces continuando con esta aplicación puedo ir a las esquinas a ver por ejemplo acá no está la esquina la esquina P ¿alguien puede decirme por el chat cómo sería la esquina P? a ver alguien ¿alguien puede ser? no está ¿alguien puede ser? no está ¿alguien puede ser? ¿Cómo está el P? Dije, acá Lady dice M más N entre 2 Muy bien Lady Ajá, y así ¿no? En el caso de las esquinas del cuadrado multiplicativo El P se halla la raíz cuadrada de M por N Por ejemplo, raíz cuadrada de M por N Ahora, si aún así No completé el cuadrado mágico Hay otra técnica más, que es la técnica de las esquinas Si yo tapo la esquina P Se supone que por ahí pasan ¿Cuántas líneas? Pasa primera fila, pasa primera columna Y la diagonal decreciente Entonces, esos números que pasan Por ahí, suman lo mismo O sea, si yo tapo P La suma de B más Q Es lo mismo que A más R Y la diagonal central más X Otro ejemplo Si yo tapo M Voy a tapar M ¿Quién pasa por ahí? El A más el término central Es igual a Q más el X Ahí está Recuerda que propiedades del atrector azul Funcionan para cualquier cuadrado mágico De cualquier orden En el multiplicativo Si yo tapo P La multiplicación de B por Q Es la misma de A por R Y es la misma que central más X A ver si me has comprendido Si yo te dijera Quiero Si yo tapo la casilla N Si yo tapo N ¿Qué se cumple Cuando tapas N En el multiplicativo? A ver, alguien por el chat Si yo tapo N ¿Alguien? 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 Daire dice B más T Es igual a R más X Muy bien Ese es en el aditivo Y en el multiplicativo En el multiplicativo Omar ha puesto B más T Pero Pero B más T Pero igual es a la fila Pero es la última fila R más X Eso es Acá Omar Ya completó Omar Dice R más X Está bien Omar Es en el aditivo Y en el multiplicativo Sería B por el central Es igual a R por X Esa es la idea Muy bien Ahora sí Listo, listo Perfecto Espero que se haya comprendido Bien Repito También que hay muchas propiedades más El que desea puede aplicarlas Pero acá no vamos a mencionar todas ¿No? Suficiente con esto Para que salga cualquier problema Por si acaso Ejemplo Tenemos un cuadro mágico ¿Sí? Los números participantes Si tenemos los números participantes Es posible ya La constante mágica Y el central también Léelo Léelo A ver Léelo Gracias. Bueno, como ya leyeron el problema, los números participantes, ¿sí? Los números participantes son 1 al 15 los impares. Ya está colocado 13 y 17. Ya está colocado 13 y 17. Entonces, yo puedo hacer acá... No me dicen qué tipo de cuadrado mágico es, pero, obviamente, acá dice la suma, ¿no? Bueno, y si no me indicaran qué tipo de cuadrado mágico es, se suma que es el aditivo. Si los números participantes son del 1 al 17, la suma total de esos números es 81. Y con el 81, si lo recuerdo de la propiedad anterior, la constante mágica es la suma total entre el orden del cuadrado mágico. La suma total es 81 entre el orden es 3. Me sale que la constante mágica o la suma constante es 27. Y si divides nuevamente es de 3, si divides nuevamente es de 3, te sale 9, que es el término central. Y con el central ya se halla los adyacentes. Si yo tengo acá 13 y el central es 9, me supone que 13 más y entre 2 me da 9, central, y ese es llévale 5 al resolverlo. Si tengo yo, arriba, segunda columna, 17 más x entre 2, me sale 9, y x sale 1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Dale me dice, ¿de dónde sale que el total de 81 son los números participantes? Porque te salen los 9 números. 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más 17. Que lo puedes sumar, si sabes alguna propiedad, o si no, suma uno por uno. Te va a ser 81. Por eso, cuando tienes tú los números participantes, al toque puede ser el central y la constante mágica. Sí, sí. Bien, todo bien, ¿no? Entonces, ahí ya salió. El que quiere puede seguir completando, ¿no? Por ejemplo, acá, puedo hacer técnicas en las esquinas, ¿no? O puedo tapar alguna casilla y sale. Por ejemplo, si yo tengo acá el 13 y 17, puedo ir a esta esquina. Porque esta esquina 15 sale de 13 más 17 entre 2. 15. Y con 15. Y sabiendo yo que la constante mágica es 27, ya yo facilito. Porque, por ejemplo, en la última fila, 15 más 1, 16. ¿Cuánto falta para 27? Falta 11. En la segunda fila, ahí está todo. En la tercera, tengo 17. Tengo 7, suma 24. ¿Cuánto falta para 27? 3. Por columna, ¿no? 13 más 11 es 24. ¿Cuánto falta para 27? ¿No? Y así, poco a poco, va a salir. ¿Cuánto falta para 27? 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 ¿Todo bien, no? Pasamos. Ahora sí, material de los sacrificios. Nombre uno, a ver, ¿quién dice yo? Gracias. A ver, ¿qué dice? ¿Qué, Iván? ¿Qué, Iván? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Recién viene, dice, pero acá dice, apúrese, rápido, ya, siga, al toque. ¿Cómo es eso? Ya, a ver, entonces, a ver, acá, Lady, y Lady dice, no encuentro eso, pues acaso al principio de clase les dije que descarguen el material colgado en los archivos del curso, ahí está con el nombre SIMTRM07, figuras mágicas, ese es el archivo, por si acaso, ¿sí? Es el archivo. Lo ven ahí, si no acá igualito yo puedo pasar el link. Este es el link. ¿Sí? Este es el link, lo estoy colocando para que lo descarguen, ¿no? Bien, eso es. Obviamente también está otro archivo, pero ese archivo, ¿no? Ese archivo, ¿no? Ya, muy bien. Ese archivo era el inicial, pero yo no tengo el de, ni siquiera tenía ese archivo yo, ¿no? Por eso estoy trabajando con el que yo tengo, ¿no? Listo. El otro ya es para que ustedes más practiquen mucho más. Ya, muy bien, muy bien. Bien, entonces, bueno, nadie me da la respuesta de ello. A ver, acá dicen algunos que más despacio, otros dicen más rápido. Entonces vamos a avanzar poco a poco, ¿eh? A ver. Bien, ya leíste el enunciado, supongo yo. Entonces, tiene que comenzar con el caso más restringido. Tiene que comenzar con el caso más restringido. El caso más restringido acá es colocar, ¿no? Si te dice acá que quiero que los números de las esquinas sean máximos posibles, entonces un número máximo. Pero también que cada fila sume lo mismo y cada columna también sume lo mismo, ¿sí? Entonces, tengo que llevar suma total. Porque ese 78, ¿sí? Ese valor 78, si lo hago por fila, son dos filas. 78 entre 2 es 39. Pero si lo hago por columna, son 6 columnas. 78 entre 6 es 13. Entonces, con esas pautas yo prosigo, ¿no? Entonces acá coloco lo que debe sumar en cada fila y cada columna. Y ahora sí. Quiero que los números de las esquinas sean... Ah, suma de los números en las casillas sombreras. Las casillas sombreras tienen que ser mínimo. Pero la esquina inferior derecha tiene que ser máximo, dice. Obviamente comienzo con eso. La esquina superior derecha, superior... Esquina inferior derecha tiene que ser máximo 12. Y la suma de las casillas sombreras tiene que ser mínimo. Entonces, ¿qué valor le haré? Bueno, aparte recuerda que la columna debe sumar 13, ¿no? Si acá es 12, arriba es 1. Obligatorio. Ahora. La suma de las casillas sombreras tiene que ser mínimo. Pero el 1, debería poner el 1 por ahí. En las casillas sombreras. Pero allá el 1 está ubicado. Así que sigue el 2 y el 3. Entonces, si lo armo y cumple, se forma algo bueno. Entonces, si al colocar eso y la suma cumple 13, 13, 13 y por fila 39, 39, entonces se acepta la respuesta. ¿Ok? Si no cumple, vamos a tener que quitar, en vez del 2, poner el 4, quizás, ¿no? Y así. Bien. Entonces, continúo. Si acá es 12, arriba es 11. Y si ahí es 3, abajo es 10. Los demás ya tenemos que observar a mi criterio, ¿no? Entonces, la fila tiene que dar 39 y la columna tiene que dar 13. Entonces, si yo pongo 5, 6, 4, que es una forma de las tantas que hay, arriba tiene que ser 8, 7, 9. Y me parece que sí cumple. Como sí cumple, ¿sí? Como sí cumple, entonces se... Ya pues. Cumple. ¿La respuesta cuánto es? 17. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es la única forma. ¿De acuerdo, muchachos? Bien. Voy a pasar entonces a la siguiente, ¿sí? Voy a pasar a la siguiente. Número 2. Ahí está. De nuevo la leída, por favor, y vamos a... A seguir. Gracias. 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 ¿Ya nadie? Comienzo. Mira, acá coloco la idea. Los números tienen que ser estos, ¿no? 59, 61, 62. Son números consecutivos. Y yo coloco aquí los números variables en las esquinas porque las esquinas son donde hay cruces. Las esquinas son donde hay repetición. ¿Ok? Entonces, luego de ello, yo hago la técnica, ¿no? La suma poblados es la suma total con las repeticiones. ¿Ok? Entonces, eso ya lo hemos aplicado en la teoría. Entonces, la suma total, como acá me están diciendo que los números participantes son los primeros números primos, entonces es fácil, la suma total se puede hallar. Las repeticiones son X y ZW. Y la suma poblados también los tengo. Es suma los cuatro lados. Entonces, lo emplazo. Ahí está. ¿Sí? Lo estoy emplazando. Por si acaso, si se dan cuenta, ¿no? A ver, que no se da cuenta, por si acaso acá lo pongo. Por ejemplo, la suma total es la suma de los 12 primeros números primos que son desde el 2, 3, ¿no? 5, 7, ¿no? Y así, si es 11, 13, ¿no? Hasta el último 12 o primo que es el 37. Por si acaso. Y las repeticiones adicionales son X, Y, ZI, B doble. Y la suma poblados, creo que ahí está, se nota bastante claro, ¿no? Bien, señores, tengo que despejar, ¿sí? Tengo que despejar el X, Y, ZI, B doble. Lo despejo. Ahí está, ¿no? Y sigo despejando. Y salió 45. ¿Y te están pidiendo eso? No. No están pidiendo eso. No, no están pidiendo eso. Bien, entonces, ahí está. Pero hay un detalle. Por acá dice, ¿no? La suma de los números en el 2 de los vértices suma 36. Ya, asumamos. X más de 36. Hay el producto de los números en los otros dos vértices. Bueno, se supone que Z más de doble es 9. ¿Cierto? Y 9, según los números participantes, solamente hay una forma, que es 7 más 2. No hay otra. Solamente 7 más 2. Entonces, te piden el producto de ellos, 2 por 7, a 12. ¿Qué tal? ¿Se ha entendido? Pasamos al siguiente problema. Sí, pasamos al siguiente problema. A ver, rapidito. La 3. Bueno, ahí salió algo que no debe salir, pero... A ver. Avanzalo. ¿Cómo puede salir ese problema? ¿Cómo puede salir ese problema? Ahí salió todo lo demás. Bueno. Avanzalo nomás. Avanzalo, avanzalo. No sé por qué ahí sale otra pantalla. Está fallando algo, creo. Uy, se me fue la pantalla, creo. De nuevo, de nuevo. Qué raro. Alguna vez más. Y ahora sí. A ver. ¿Qué podemos hacer ahí? Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Mira, número 3, para no perder mucho tiempo. Dice, el cuadrado representa un cuadrado mágico aditivo, orden 4. Recuerda que en el 4 no funcionan todas las propiedades, ¿no? Funciona la propiedad de las esquinas, por ejemplo, ¿no? Propiedad de las esquinas y también alguna propiedad. Hay algunas adicionales que en el 4x4, que no las he puesto porque se puede deducir rápidamente, ¿sí? Por si acaso, si alguno conoce propiedades de 4x4, utilícelas. En mi caso no las voy a utilizar porque se puede demostrar sin tomarlo como propiedad, ¿ya? Nadie me diga, profesor, ¿a falta esto? No, no es así. Porque las propiedades que supuestamente se ponen ahí se deducen tapando casillas. Así que por eso yo digo, generalmente hay que tapar casillas y sale. Muy bien. ¿Sí? Entonces acá digo... Ah, Daire pregunta, hay una fórmula para sacar la suma de los números primos. La verdad, desconozco. Yo lo he sumado así nomás. ¿Sí? Lo he sumado así nomás. Ya, a ver. Técnica. Tapo C. Mira, si tú tapas C, ¿sí? Si tú estás tapando C, ¿qué va a ocurrir? Tienes que ver la primera fila y la segunda columna. ¿Sí? Si tú tapas C, vas a ver la primera fila y la segunda columna. ¿Ok? ¿Qué se cumple ahí? ¿Qué se cumple ahí? ¿Fuede pantalla, no? No sé por qué pasa esas cosas. A ver, no voy a... Esas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora sí. Ahora sí. Ya, entonces yo tapo C. El tapar C se ocurre lo siguiente. Más M menos 1. Es igual a M así como 5. M salió 5. Como ya pusieron en el chat. Muy bien. Coloco el 5, lo emplazo 5, es ahí, ya que es 4. Ahora que tapo. Ah, otra cosa. Como yo tengo una fila, tengo la diagonal completa, le pongo la constante mágica, es 11, más A más B, en la diagonal, y en la columna es C más C más 5 más 5 que 16, ¿no? Esos dos son iguales, por si acaso. Por si acaso lo dejo indicado. Por si acaso. No sé si lo utilizaré o no. Tapo la segunda fila, tercera columna. ¿Sí? Tapo la segunda fila, tercera columna. Acá, lo estás viendo. Tapo la segunda fila, tercera columna. Tapo la segunda fila, tercera columna, ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre ahí? La diagonal. Ahí pasa la diagonal, y pasa la tercera columna. Obviamente, también pasa la segunda fila, ¿no? Pero la segunda fila está casi vacía. En cambio, yo ya tengo acá la diagonal, que es 11 más 5 más 4, que es 20. ¿Cierto? 11 más 5 más 4, 20, es igual a 7, más A, más esta casilla de aquí, que es la casilla de la cuarta fila, tercera columna. Pero se supone que si la diagonal, 11 más 5 más 4 es 20, también la suma de 7 más A, más esta casilla de abajo, es más 20. Si ya tengo 7 y A, faltaría 13 menos A. ¿Están de acuerdo? A ver. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Acá confirman los demás, Osue, Arianza, ¿todo bien? ¿Qué hago después? Porque recuerda que más o menos, o sea, te aviso que este cuadro mágico no voy a poder completarlo todo, no se va a poder completar todo, pero sí vas a poder ya lo que están pidiendo. Entonces aquí, tapo M, ¿sí? Estapando M, ¿lo viste? Estapando, por ahí pasa la primera fila y la diagonal, me parece, ¿no? Creo que sí, primera fila, que es, y la diagonal, como la diagonal es 5 más 6, más A más B, pero el M estoy tapando, ¿no? Así que sería 6 más A más B es igual a la fila C más 7 más 4, que son 11. Ahí encuentro algo, que A más B es igual a C más 5, ¿sí? A más B es C más 5, que también salía igualando estas dos de constante mágica, también salía igualito, por si acaso te cuento, igual sale. Puse dos formas porque ya lo hice, ya está hecho. Bien, ¿ahora qué hago? Voy a tapar esta casilla B, ¿sí? Estoy tapando la casilla B, ¿sí? Estoy tapando B, ahí pasa la diagonal, por ejemplo, ahí pasa la última fila, que es 11 más 5 más 13 menos A, eso, con 5 más A y más A. Si te das cuenta, ahí puedes ayudar A, ¿no? Ahí puedes ayudar A, al toque. Ahí puedes ayudar A. ¿Por qué? Porque ahí sale A vale 9, sobre esta ecuación, a tapar B, de la diagonal con la última fila. Si A vale 9, plazas, ¿sí? 9 y 4, y aparte copias lo que teníamos antes, A más B es C más 5, acá está, pero como A vale 9, ojo, esto es esto de frente, si A vale 9, 5 pasa a estar con 9, y sale que B más 4 es C, B más 4 es igual C, y de ahí B menos C es igual a menos 4. ¿Por qué pongo B menos C igual a menos 4? Porque me están pidiendo B menos C, en el enunciado. Entonces, como ya tengo B menos C menos 4, y ya tengo que A es 9, entonces, ya puedo ayudar a lo que me piden, me piden 2 por A, más 9, más B menos C, que es menos, menos 4. ¿De acuerdo? Ya está. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, y ya salió. 14. ¿Alguna pregunta? Bien señores, es hora de dar nuestra evaluación diaria, ¿sí? Vamos a tomarnos 10 a 12 minutos, ahorita son las 6 y 56, 7, perdón, son 4 y 56, 57, a las 5 y 10, vamos a continuar, ¿sí? Continuamos 5 y 10, pueden dar su evaluación diaria, por favor, 5 y 20, no me equivoqué, continuamos, 5 y 10, ahí ya, listo, pueden dar su evaluación diaria, por favor, ¿ya? A ver, ¿sí? 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 Muy bien, muchachos, les di un poquito de tiempo más a pedido de algunos compañeros. Vamos a seguir avanzando acá. Acá había mostrado ya hace algunos minutos la número cuatro, que es un problema de figura mágica. ¿sí? Por acá he visto en el chat, me dicen, profesor, la dos. La verdad, no tengo ni siquiera el enunciado del problema. Tampoco me lo envíes el docente José Luis Cutipa. Él lo va a resolver en la hora de full práctica. ¿de acuerdo? A él le haces la consulta, por favor. Listo. Vamos a ver acá. Número cuatro. Distribuya los doce primeros números naturales en cada arista del cubo mostrado. De manera que la suma de ellos por cada cara siempre sea la misma. Hay hecha suma. Bien. En este caso, la figura está en el espacio, ¿no? Que es un cubo. Vas a colocar, ¿no? En este caso, números en las aristas, ¿ah? Ojo. En las aristas. No en los vértices. Vas a colocar en las aristas. Entonces, ahí está colocado, ¿no? ¿Cuántos números son? Son un montón, ¿no? Son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro por cara. Y, obviamente, ahí hay repeticiones, ¿no? Las repeticiones, si tú te das cuenta acá, ¿no? Vamos a definir sea la suma de una cara. S. Y voy a aplicar la regla, ¿no? Suma poblados. En este caso sería suma por caras. ¿De acuerdo? En este caso sería suma por caras. Ya no es poblados porque en este ejercicio está trabajando lo que es por caras. ¿De acuerdo? Está trabajando lo que es por caras. Entonces, aquí yo coloco suma poblados. En este caso sería por caras, ¿no? Sí. Sería suma por caras. ¿Ok? Sí. Suma por caras. Y, continuando, entonces, acá tenemos seis caras. Por eso coloco seis S. La suma total, bueno, acá te dicen, son los doce primeros naturales. Que es una fórmula, ¿no? La fórmula que ustedes a estas alturas ya conocen, n por n más uno sobre dos. Y eso es igual a... Perdón, eso es más las repeticiones adicionales. Pero si te das cuenta, aquí cada arista pertenece a dos caras, ¿no? Cada arista pertenece a dos caras. Entonces, la repetición adicional es una vez adicional cada arista. O sea, cada número que participante está repetido una sola vez adicional. Porque si bien es cierto, una cara o un número pasa por dos caras, la primera pasada pertenece a la suma total inicial. Pero la segunda pasada es la repetición. Y cada arista, cada número, está que aparece una vez adicional. Por lo tanto, una vez adicional, otra vez es doce por tres entre dos. Porque estás que repites otra vez. Una vez el uno, una vez el dos, una vez el tres, una vez el cuatro, y así sucesivamente hasta una vez el doce. Entonces, se repita acá la repetición. Es lo mismo que la suma inicial. Sumas, operas, despejas, sale veintiséis, la respuesta es veintiséis. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Si! Gracias. La pregunta de acá, ¿una consulta de la propiedad está bien escrita? Sí, claro, está bien escrita, a menos que tengas alguna objeción, ¿no? Dime tú, quizás algo no te parece que está bien escrito, indícame. Gracias. 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 Acá me dice, a más b entre 2 es igual a x, dice acá, a ver, déjame ver. Está bien la propiedad, es la propiedad de la esquina, propiedad de las esquinas, pero está bien, no sé a qué te refieres, Omar. Acá la ley dice, 12 por 13 entre 2 es 78, claro que sí, 78. Y 78 por 78 es 156. Número 5, cuadrado mágico multiplicativo, te piden x al cuadrado, a ver, déjame una olla a la leyenda. Ahora voy a contar algunas. Ah, gracias a él. Gracias. Y bueno, además de las comunidades tenga laрудia de la privatización, Es 그게 el tema que se pone en el momento, sino lo peor, tomando podcast o es lo que se permite que con"-atribus igualmente es una respuesta granografía. Gracias. Gracias. Con algunas propiedades que quizás conozcas, pero en realidad todo se basa en técnicas de tapar casillas. Así que voy a utilizarlo. Tampo la primera fila y la segunda columna. Ahí está de amarillo. Entonces ahí quiero que observes, ¿no? La primera fila, ojo, es multiplicativa. Entonces multiplicar es X por 10 por 4 es 40X. ¿Cierto? Fila es X por 10 por 4 es 40X. La segunda columna, 5 por X, ¿cuánto falta para 40X? Falta 8. ¿Ok? Falta 8. De ello, voy a tapar, mira, voy a tapar esta casilla de aquí. No le hagas caso a las flechas, ojo, no le hagas caso a las flechas de colores. Mira acá, la casilla que he tapado abajo a la derecha. Ahí voy a ver la cuarta columna, ¿sí? La cuarta columna y la cuarta fila. La cuarta columna, 4 por 4 por 5 es 80. En la última columna tengo 8 por 1. Por algo más que le falta, tiene que ser 80. Entonces ahí falta el 10. ¿Ok? Ya está, ya está, ya está. Muy bien. Continúo, ¿sí? Continúo. Vamos a tapar acá esta casilla, ¿no? De la segunda fila, tercera columna. Aquí veo la diagonal creciente, 10 por X por 4. Y veo la tercera columna, 10 por 1 por algo más. Se supone que 10 por X por 4 es 40X. La tercera columna, tengo 10 por 1. Para 40X le falta 4X. ¿No? Acá están viendo eso. Y acá le falta 4X, ¿no? De nuevo. Este es el cruce, 4X. ¿Perdón? Señores. Ahora quiero que vean nuevamente, ¿sí? Estamos tapando de nuevo la última columna, la última fila. Quiero que vean aquí la 4 por 4 por 5 y la diagonal X por 5 por 4X. X por 5 por 4X es 4 por 4 por 5. Despejando, X cuadrado me sale 4 y ahí quedó. O que ya están pidiendo X cuadrado. Nada más. ¿Sí? Si me pidieran X, ahí puede ser 2 positivo o 2 negativo. Y sale el ejercicio. ¿Sí? Ahí sí saldría. Entonces, si hay alguna duda, consulta. Ya está, ¿no? Vamos a hacer un problema más antes que nos gane el tiempo. ¿Sí? A ver, pasamos al número 6. 6. Mira acá. Dice, completar el siguiente tablero con los números naturales del 1 al 15. ¿No? Si se quiere que la suma de los números en cada uno de los cuadrados mágicos de 3 por 3 sea lo mayor posible. Ojo, la suma de los 9 números participantes de cada cuadrado mágico sea lo máximo posible. ¿Cuánto vale esa suma? ¿Sí? ¿Cuánto vale esa suma? Eso es lo que quiero allá. Esa suma... Ojo, y esa suma tiene que ser la misma para los 3, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¿Sí? Sea lo máximo posible la misma. Ahí agrégale. Claro que no dice, ¿no? Tiene que ser la misma. ¿Ok? Entonces, eh... Vamos a resolverlo. Escucha. Para eso tengo que buscar las casillas donde hay repeticiones. Si tú te das cuenta aquí, en las casillas ABCD y en XYZB doble, hay repeticiones porque pertenecen a más de un cuadrado mágico. Pertenecen a 2 o a 3 cuadrado mágicos. ¿Ok? Entonces, si yo aplico aquí la regla... Ah, otra cosa. ¿Cuántas veces se repiten? Por ejemplo, el ABCD pertenece a 3 cuadrados mágicos. 3, a los 3. El XYZB doble pertenece a 2 cuadrados mágicos. El XYZB doble pertenece a los 2 cuadrados mágicos de arriba. Y el XYZB doble a los 2 cuadrados mágicos de abajo. Ahora sí hago la regla. Voy a definir sea un cuadrado mágico o la suma de un cuadrado mágico S máximo. S max. S es la suma de un cuadrado mágico. Hago la regla. La suma total es igual a la suma de cada cuadrado mágico. En este caso son 3 cuadrados mágicos. Menos las repeticiones adicionales. Alguno dirá, profesor, pero eso no es la propiedad anterior. ¿Dónde está eso? Acá sí es la misma. Porque la repetición es adicional la que está sumando. Pero pasa a la izquierda, va a estar. Porque acá está despejado suma poblados. En la propiedad que he puesto en la número 6, la suma total está despejada. Entonces, si la suma total está despejada, el otro pasa a estar. Así que es la misma propiedad para que, si a alguien no le parece, es la misma propiedad. Puedes hacerlo como el otro. Puedes hacerlo como el otro. Solo que lo estoy colocando para variar nada más. Bien, la suma total son los números participantes, que son 1 al 15. Acá dice, 1 al 15 números participantes, la fórmula, 3 cuadrados mágicos, por eso es 3S. Y acá, quítale las repeticiones adicionales, que son, como son repeticiones adicionales, el ABCD, como aparece 3 veces, son 2 adicionales. Por eso es menos 2 veces ABCD. Y el X y este W, como se repite 2 veces, hay una vez adicional. Señores, ya planteé. Ya lo planteé. Ahora, recuerda que tienes que despejar S. Operas, despejas y sigues despejando. Ya está despejado S. Ahora hay que dar valores. Recuerden que están pidiendo acá, la suma del cuadrado mágico tiene que ser lo mayor posible. ¿Qué valor le vas a dar? Ahí. Vas a dar, bueno, para empezar, tú puedes dar ABCD los máximos, porque son los números más altos y están multiplicados por 2. Le doy 12, 13, 14, 15, y eso suma 54, ya multiplicado con, ¿no? No, todavía no lo multiplico por 2. Solo la suma de esos ABCD es 54. Ahora, X y S y W son los siguientes máximos. 11, 10, 9, 8. Pero si hago de esa manera, se supone que al sumar todo y dividir entre 3 tiene que darte un número natural. Pero de esa forma no te va a dar. Con el 8 no te va a dar. Te va a hacer la difracción decimal. Si quitas el 8, pruebas con el 7, tampoco te va a dar. Pruebas con el 6, sí te va a dar. O sea, con el 6 sale la suma, sale el 36 acá. Y al operar todo y dividir entre 3, te sale el 88 la suma máxima. Sí, sale el 88 la suma máxima. Ya está. Respuesta 88. Pues le están pidiendo eso. Si hay alguna pregunta. Acá, por ejemplo, ya se está yendo a H. Ahorita voy a identificarlo. Se va cuando no haya terminado, ¿verdad? Seguro ya acabó todo. Listo. Entonces, señores, ahora sí, los demás ejercicios, aquí están. Lo pueden ustedes descargar de material. Acá está alguno solucionado para que no lo avance. Algunos son interesantes. Ya, pues tú mismo eres. Aparte tienes el otro material. Que puedes trabajar también. Ok, entonces finalizo la relación. Y vamos a otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.